Una letrada de la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, esto fue alrededor de las 13.30, quien vino con la colaboración de la Policia de la Unidad Regional Departamental, se constituyeron en la zona del Puente Andino, en las inmediaciones. A los fines, esto es a raíz de una denuncia que se radicó en dicha secretaria, donde manifestaban que por la excesiva extracción de arios se estaba debilitando el Puente Andino y, bueno, corría riesgo de un posible derrumbe con el transcurso del tiempo, evidentemente no vamos, no ya, ya. En base a eso, esta comisión procedió a inspeccionar el lugar y, bueno, se encontraron ahí con varios, estos comúnmente llamados areneros, bueno, donde procedieron al secuestro de dos camiones y una pala mecánica, que ya por ley no se puede, y si cuatro, el traslado de cuatro masculinos de 28, 29, 34 y 36 años de edad, efectivamente, todos domiciliados en nuestra ciudad, por el delito de violación del artículo 2 de la ley provincial 8129, que es extracción de arios que, digamos, infringe o castiga a aquellas personas que realizan esta actividad ilegal. La visita de ayer de una comisión de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba dejó en claro que el Puente Andino, que une Villa María con Villa Nueva, corre riesgos de desmoronarse en un lapso corto de tiempo. Esto se debe a la extracción de áridos en las zonas cercanas al puente, que dañan su infraestructura. Ayer detuvieron a cuatro personas por extraer áridos, pero quedaron libres a las pocas horas. Esto, evidentemente, el tiempo lo va a determinar de acuerdo a si continúan con esta masiva extracción de áridos, por lo que nos manifestaba la letrada, la doctora Luz Uriaga, que es la encargada de esta comisión que vino de la Secretaría antes mencionada, donde nos decía que sí, efectivamente, por la denuncia erradicada, ya comprobó, digamos, no que se va a caer ya el puente, pero evidentemente, con el transcurso del tiempo, va a ir socavando los cimientos del mencionado puente, bueno, a raíz de esta masiva detracción de áridos.